Vamos en estos momentos en vivo y en directo hasta Trinidad con uno de los anfitriones, el alcalde de este municipio, don Cristian Cámara, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, alcalde. Se está desarrollando en el municipio de Trinidad tres mesas técnicas que en las próximas horas, tal y como lo decía el viceministro de Planificación, van a dar a conocer resultados, van a dar a conocer sus propuestas y allí vamos a conocer si se puede o no se pueden recortar los plazos y los tiempos tal y como están planteándolo algunos técnicos que representan a algunos municipios y gobernaciones del país. Alcalde, buenas noches. ¿Cómo ve usted el trabajo, el desarrollo de estas mesas técnicas allí en el campus universitario? Buenas noches, Junior. Sí, efectivamente, nosotros como Trinitarios felices también de ser el centro de conservación nacional. Aplaudimos esa vocación democrática de la gente, los técnicos que están viabilizando un sexo, dando una fecha, los hemos estado visitando, hemos estado garantizando que se desarrolle con la mayor normalidad y naturalidad. No han habido ningunos problemas en la ciudad de Trinidad, se ha estado trabajando de forma continua. Y bueno, también nosotros como Trinitarios esperando que ya de una vez se vaya a solucionar este problema que va generando ya serios problemas, principalmente la ganasta familiar, desabastecimiento, la dependencia de hacia una carretera es bastante complicada para la ciudad de Trinidad y el departamento del Vene. Alcalde, ¿qué se espera de este diálogo teniendo en cuenta que hay ciertas posiciones encontradas, por no decir intransigentes? Hay quienes insisten y plantean en que el censo debe llevarse a cabo en octubre o noviembre del 2023. Yoni Fernández habla de diciembre. El gobierno ha manifestado que no hay hasta este momento una propuesta sólida, una propuesta que haya podido sustentar el que se puedan recortar los plazos, es decir, recorrer de abril del 2024, no sé, a enero, a febrero, a marzo del 2024, o la propuesta del Comité Interinstitucional, por ejemplo, en Santa Cruz, que habla de octubre del 2023. Sí, efectivamente, Junior, y no es, digamos, la primera vez. Nosotros en la ciudad de Cochabamba tuvimos la oportunidad también de escuchar algunas propuestas. Yo no las vi como propuestas, simplemente las vi como deseos. No había ningún sustento técnico, yo comparto lo que dice el ministro, y no lo digo por estar a favor de alguien, simplemente son cosas reales. Los que estuvimos en la ciudad de Cochabamba pudimos ver que todas las propuestas que presentaban eran meros deseos, deseos de querer hacer el 2023 y decir, podemos acortar esto, ¿cómo? Poniéndole voluntad. No había, digamos, un justificativo, no había un cronograma de actividades, no había qué es lo que se tiene que hacer, no había el sustento técnico. Yo pienso que es una intransigencia. Hemos hablado nosotros con el, hemos tenido la oportunidad de hablar con el rector de la Universidad, Abril René Moreno, una persona más coherente, que de alguna manera quería ver la salida a esto, también compartía de que era un tema netamente técnico, pero después se cambiaba de actitud. Parece que hay una presión de alguna persona o de algunas personas en la ciudad de Santa Cruz que hace cambiar. Me parece que hay una intransigencia, este es un tema netamente técnico. Yo el día de hoy en la mañana les decía, ¿qué puede hacer un político opinando de algo que no sabe? Yo le digo y le fui sincero, o sea, Cristian Cámara no conoce nada de lo que es hacer un censo y creo que en el Beni no hay una sola persona ni una entidad que se encargue del censo. Por eso es que nosotros nos resumimos a sugerir, no una fecha, hemos puesto nuestras posiciones, pero una de las posiciones era de que ya la distribución de recursos no sea en base solamente a la cantidad de habitantes, sino también vamos viendo extensión de territorio, viendo necesidades básicas insatisfechas, falta de vías camineras. El Beni, si no es considerado a estos puntos, siempre va a ser el gran perdedor. Si bien hemos tenido un aumento demográfico, no hemos tenido una explosión como lo tiene Santa Cruz, el Alto. O sea, el aumento de población en el departamento del Beni es mínimo comparado con otros departamentos y seguramente como en el 2012 tendemos a perder recursos y quizás también escaños políticos. Yo siempre lo decía, lo que interesa acá son los resultados. Los resultados, pero de alguna forma ya empezar a pensar en un pacto fiscal. Por eso es que nosotros como municipio no hemos puesto una fecha, seríamos irresponsables de poner una fecha del cual no vamos a poder sustentar técnicamente porque no tenemos el conocimiento. Y lo mismo sucede. Yo esperaba más, por ejemplo, de la Universidad de Gabriel René Moreno con la exposición que decía que había una persona experta, pero lamentablemente sí, sin sustento técnico. No quiero criticarla, pero es así. No vimos un respaldo técnico necesario como para decir, ah, no, esto es verdad, sí se puede reducir. Por eso es que estamos esperando con paciencia que se debatan las tres mesas técnicas y bueno, ya tener resultados y por fin empezar ya a pacificar el país. Lo necesitamos, Junior. Ya no podemos seguir viviendo así por intereses políticos y peor, unipersonales. ¿Cuánto afecta este paro? Son 17 días que cumple Santa Cruz de un paro cívico, son tres días de trabajo, de una mesa técnica. Se abre ya la posibilidad de convocar, escuchabas vos a Rómulo Calvo, a un cabildo. No ha querido afirmar ni descartar. Se le preguntó al presidente del Comité Pro Santa Cruz, no ha querido ni afirmar ni descartar. Todo apunta a que podía llevarse a cabo un cabildo en las próximas horas donde se podrían radicalizar las medidas. Es más, el vicerector de la Gabriel René Moreno habló ya de una toma pacífica de instituciones del Estado. ¿Cuánto les afecta a ustedes y vale o no vale la pena el parar una ciudad 17 días, vamos a ingresar el día 18? Plata no es, ¿no? Eso está claramente porque resulta que se está perdiendo más de lo que se va a recibir en los próximos 10 años. El tema de escaños es un tema que, ojo, ¿no? La gente en algunas otras regiones empieza ya las autoridades. Esta es una demanda que se está convirtiendo netamente regional, porque si Santa Cruz va a ganar, alcalde, alguien tiene que perder. La constitución no permite en estos momentos decir, usted sigue con sus 10 y usted sigue con los 10 y en la ya le aumentamos 5. No, alguien tiene que perder escaños para que Santa Cruz vaya a ganar. Alguien va a tener que perder dinero para que Santa Cruz vaya a ganar. El alcalde de La Paz hoy ha dicho que ellos no se van a sumar a las movilizaciones. Manfred Reyes Villa ha dicho hoy que el tema del censo no es solamente una cuestión de una sola región. Es decir, se viene luego otro conflicto que en estos momentos no se está entendiendo o no se está viendo así de cerca, porque va a venir una lucha ya regional. No importa si es del MAS, no importa si es de comunidad ciudadana, no importa si es de CREEMOS. Se viene una lucha regional donde ningún parlamentario va a votar para aprobar una ley donde le quiten un escaño. Un escaño quiere decir un diputado, por ejemplo, para las personas que nos ven, para dárselo esa diputación a Santa Cruz. ¿Cómo afecta esto a Trinidad y al Beni, alcalde? Bueno, este paro nos afecta tremendamente. Ya les decía, Santa Cruz es prácticamente el proveedor de todo lo que es insumos, alimentos, para las actividades cotidianas en la ciudad de Trinidad y en el departamento del Beni. A nosotros nos afecta mucho. Yo como alcaldía tengo paralizado asfalto en la ciudad de Santa Cruz, cemento en la ciudad de Santa Cruz. No podemos ahorita concluir obras justamente porque dependemos mucho de la ciudad. Los productos se están encareciendo. Prácticamente la vía expedita que teníamos era a la ciudad de Santa Cruz, donde recibíamos incluso las verduras, frutas, hortalizas. Entonces, ya es bastante complicado. El pollo, hemos visto un incremento en el precio de pollo. Debido a este bloqueo, hay especulación, hay agio. Está siendo difícil poder controlar esto. Hay encarecimiento de algunos productos. Entonces, afecta demasiado, no solamente a Santa Cruz o al Beni, sino a todo Bolivia. Y con respecto a los escaños, tiene toda la razón. Obviamente, en el 2012, el Beni fue el gran perdedor. Perdió 25% de sus recursos y un escaño político. Entonces, yo pienso que es tiempo ya de pensar también en nuestra región. Yo les decía el día de hoy a nuestros parlamentarios, acordémonos después de la deuda histórica. Si tanto dicen amar al departamento del Beni, ¿Y por qué no empezamos a recordar la deuda histórica que tiene también Santa Cruz con el departamento del Beni? El tema de las libras esterlinas. El 3% del 11% que dieron de regalías en la época de Banser Suárez. El ferrocarril, que también se lo llevaron. O sea, tantas cosas que podemos hablar. Pero ahora, lo que tenemos que buscar es un consenso. O sea, no se trata de pelear con el hermano departamento, sino buscar un consenso. Y si te das cuenta, nosotros justamente hicimos esa propuesta en la ciudad de Cochabamba porque sabemos que de alguna manera el gran perdedor van a ser los departamentos que tienen un incremento demográfico muy poco, como el departamento del Beni, seguramente el departamento de Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, no sé cuáles serán. Hemos pedido de que sea la distribución, no solamente por número de habitantes, sino también por deudas históricas que hay. El departamento del Beni es uno de los departamentos más olvidados. Carecemos de vías camineras, carecemos de servicios básicos. Estamos empezando nuestro desarrollo y ahí también va el problema. Estamos empezando un nuevo plus y estamos bloqueados. Y no solamente de ahora. Si tú te das cuenta, Junior, el gran protagonista de este problema no es la primera vez que nos hace un alboroto. No es la primera vez que nos está haciendo bloquear. No es la primera vez que quiere ver confrontación entre bolivianos. Primero con unas leyes, después otra cosa. Ahora es el censo, seguramente después serán los resultados del censo. Pero siempre busca empañar o quiere ocultar. Me parece que quiere hacer una cortina de humo a la incapacidad que tiene como gestión. Y de verdad, yo lo digo ya muy molesto porque a nosotros nos está perjudicando de otra manera. El 18 de noviembre, Junior, estamos cumpliendo 180 años como departamento. Y estamos bloqueados nuevamente. No podemos mostrar el potencial que tiene el departamento del Beni. Quizás soñamos nosotros con nuestro campo ferial, así como Santa Cruz, con Expo Cruz. También tenemos una FEPO Beni donde queríamos mostrar un potencial de la ciudad de Trinidad, el departamento del Beni. Y ahora lo vemos frustrado. A unos días, a 11 días, estamos con todo frustrado. No podemos completar obras. No podemos darle el regalo que siempre tenemos que darle a los venianos, a los trinitarios. Estamos frustrados. Y de verdad, ver que una persona es la causante de todo este daño, de verdad queda bronca. Ojalá Dios le toque el corazón. Lo vemos harto hablar de Dios, hablar de Dios. Y de verdad que se esté inscribiendo en las páginas negras de Bolivia. Ojalá le entre un poquito de todo lo que pregona y nos dé paz. Y es tiempo. El señor Camacho tiene que darse cuenta del daño tremendo que le está haciendo, no solamente a su región, sino a todo Bolivia. Ojalá podamos ya, a través de estas mesas técnicas, que ya no haya problema. Si los técnicos sacan una fecha, esperemos que se respete. Ahora, yo les sugiero, si quieren hacer un cabildo, que hagan un cabildo, pero para explicar también al pueblo cruceño que se equivocaron. Que no hay cosas que no pueden superar a la parte técnica. Yo puedo tener un deseo político, quiero hacer algo, pero si la parte técnica se me pone, no podemos hacer nada. Yo le ponía de comparación, yo quiero entregar una avenida para el 18 de noviembre, pero mis técnicos me dijeron que no se puede por ciertas condiciones, ciertos tiempos que se tienen que cumplir. Entonces, los políticos tenemos que entender a veces que la parte técnica es muy importante y tratándose de un tema tan técnico, yo pienso que hay que respetar lo que define estas mesas técnicas. Muchas gracias, alcalde de Trinidad, muchas gracias a don Cristian Cámara por estos minutos y poder conversar con nosotros respecto a la posición de Trinidad ante las mesas técnicas. Buenas noches, muchas gracias, don Cristian Cámara. Muchas gracias, Junior, un fuerte saludo. Vamos a hacer una pausa, está con nosotros en un contacto directo Magdalena Guzmán desde Trinidad. La comisión, el equipo del Comité Interinstitucional está saliendo ya del lugar donde han estado trabajando. Demela a Magdalena. Vamos a hacer una pausa, Magdalena. No sé si me puede adelantar algo. ¿Cuál es la situación? Veíamos a don Jorge Acamine que estaba retirándose. ¿Ustedes han ido a descansar o se han ido ya del todo después de tres días de trabajo de las mesas técnicas? Adelante, Magdalena. La comisión de Santa Cruz se está retirando en estos momentos, luego de este cuarto intermedio. Voy a acercarme para poder conversar con Jorge, el técnico del Comité Interinstitucional. Buenas noches, estamos al vivo para todo el país. Bueno, cuarto intermedio. No sé a quién atender. Estamos en vivo en estos momentos, por favor. Sí. Vamos a hacer una pausa, si me permite. Vamos a hacer una pausa. Vuelva a estudio, por favor. Vamos a hacer una pausa. Está atendiendo a un medio colega. Y cuando regresemos, Magdalena, vamos a conversar con don Jorge Acamine. Está con nosotros también don Manfredo Bravo, que es el coordinador del Comité Interinstitucional. Aquí le damos las gracias por atender nuestra invitación. Hacemos una pausa y conversamos con don Jorge Acamine y con don Manfredo Bravo. No se vaya, ya regresamos. No se vaya, ya regresamos.